Ya regresamos familia de este alegre despertar y bueno, muy contentos porque ya está con nosotros mi queridísima Dani Tiscaneño. Hola, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, la mejor fotógrafa yo creo de todo el Valle de Texas. No, no creo, sí realmente es la de todo el Valle de Texas porque nos tomó la fotografía hasta toda la familia alegre despertar y de Fox también, Dani. Oye, Dani, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los fotógrafos de bodas. ¿Cómo saber que no nos están viendo la cara y que realmente es un fotógrafo? Porque en esta temporada ya cualquiera va a Best Buy y compra una cámara y ya dice, ah, ya soy fotógrafo. Claro, sí, ¿no? Y aparte acá tus papás te dicen, no hombre, no te preocupes, acá tu primo te las toma, ¿no? Que está usando diseño gráfico o algo y no, qué error, no quieres hacer eso. Tu primo tiene una cámara bien chida, mi primo te las toma. Sí, sí, sí. Entonces, platícanos cómo podemos darnos cuenta que es un buen fotógrafo y que no nos están viendo la cara también. Sí, bueno, hay varias cosas que checar, ¿no? Este, primero, que tengo una oficina, ¿no? O sea, si te estás viendo con el fotógrafo en un McDonald's o en un Starbucks, o sea, híjole, ponle que si después de la boda es tanta responsabilidad que a lo mejor ahí puede volar con tus imágenes y con tu dinero, que sí ha pasado, ¿no? Entonces, también en cuestión de precio, el precio es como con experiencia, ¿no? Si vas a pagar menos de mil dólares, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque sí, sí es muchísima responsabilidad y si a lo mejor hay una promoción y a lo mejor ya... Sí, puede haber, o sea, de repente si tienes su oficina y si conectas muy bien con el fotógrafo y ves que pues está bien, de verdad que no está muy chisqueado, como dicen aquí, pues a lo mejor sí te puedes lanzar. Pero sí, como entre menos de mil, no lo recomiendo, como entre mil para arriba, ya. Claro, hay unos de diez mil y que ya son más como que por nombre, ¿no? Exactamente. Entonces, entre tres, cuatro, está bien. Ahí también yo creo que es muy importante revisar los bugs, ¿no? O sea, que te muestren una prueba de lo que han hecho antes, ¿no? Así como que, a ver, muéstrame para ver si realmente es bueno tu trabajo, ¿no, Dani? Claro, sí, pero el problema es que cuando te muestran muchas veces, pues puedes bajar imágenes de internet, o sea, sino no tanto que lleven su computadora y te digan, mira, yo tomo estas, pero más como físico, como que mira este libro, mira estas imágenes que tengo colgadas, ya como que está más, ya, es de ellos, ¿no? Más creíble, ajá. Además, también es muy importante tomar muy en cuenta, yo creo que, o sea, que no nada más es el trabajo, pues a la hora de tomar la fotografía, sino de la manera como lo haces. Como, por ejemplo, tú que llevas como una historia a la hora de una fotografía, no es nada más de que, a ver, apárate ahí, se ve bonito lo detrás de tu foto, ¿no? Sí. O sea, es como que realmente llegar a hacer lo que ellos quieren mostrar, lo que quieren compartir a la hora de, bueno, de su momento, porque pues es un momento muy importante, ¿no, Dani? Claro, súper, súper importante. O sea, es muy importante que conectes con el fotógrafo, que sepas que están en el mismo plan, porque para mí puede ser importante a lo mejor cuando voy caminando por... Por la iglesia o a otras personas puede ser más importante cuando la mamá le pone el arete. Entonces, sí tienes que platicar, tener mucha conexión con él, porque a lo mejor al fotógrafo se le hace muy importante la foto con tu mano arriba del ramito, ¿no? Sonriendo y nada más te va a tomar de esas, ¿no? O la selfie con las amigas, ¿no? Sí, sí, no, 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 no. Oye, Dani, pero también lo que es muy importante y tomar mucho en cuenta, y que, bueno, más que nada las novias nos va a encantar, lo que les voy a decir es, a la hora del retoque después de las fotografías. Sí, sí. Platícame de esto. Pues sí, también, o sea, tienes que ver qué tan bueno es, ¿no? Porque ese día, pues, quieres lucir preciosa, ¿no? Imagínate, luego sale de que el ombligo acá y la oreja aquí y no sé qué. Sí, no, no, tiene que tener, sí. Tienes que saberle, ¿no? Sí, tienes que saberle mover. Por un mal de ser. Sí. Oye, Dani, bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, pero les platico que Dani sí es una buena fotógrafa, como se los mencionamos. Dani fue la fotógrafa oficial de Alegre Despertar para esta nueva etapa, así como también lo fue, hizo hasta guapo a Freddy, así se los voy a poner, ¿eh? Hizo hasta guapo a Freddy. Freddy ya está guapo. Nuestro queridísimo Freddy, lo hicieron acá, galanazo. Dani, ¿dónde podemos hablarte para si queremos una sesión de fotos para una boda, para un 15 años, o simplemente decimos, ¿sabes qué? Le quiero regalar a mi novia, a mi esposa o a mi familia una sesión fotográfica, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? Pueden hablar a mi oficina, al 956-607. ¿Qué por cierto? Ahí sí tiene oficina. 15-07, sí, sí. ¿No me viste el teléfono? A 607-1507 y sí tengo oficina y estudio y grande y bonito y todo. Así es, si quieren realmente unas fotografías espectaculares, bonitas como las que mostramos aquí en pantalla, como las que le hemos platicado y como las que pudieron ver a través de las redes sociales de Alegre Despertar, bueno, pues llámale a Dani para que tengas realmente una fotografía de una experta y grande. La verdad que 100% recomendados con las ideas de esta loca que tenemos aquí. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Sote, muchas gracias. Muchísimas gracias.